Hola, ¿cómo andan? Hoy les voy a hacer esta prueba de mascarilla en colaboración con el canal de mi amiga Meli, del canal Delta Brew y bueno, siempre levanto así que me voy a bañar, me voy a limpiar en la cara y empezamos a probar esta mascarilla Voy a probarme esta mascarilla que les estuve mostrando en el haul de Correo Chino 2, si no lo vieron pasión por ese video, que se lo dejo seguramente por acá y es esta, Pluny y atrás dice, limpiezas a hacer con agua tibia y tu limpiadora habitual después tu rostro limpio y seco, pones esta máscara y lo apretas ligeramente con la yema de los dedos para fijarla sobre el rostro de manera que la piel absorba por completo esto y hay que dejarlo 20 minutos y recomiendo dejarlo en el frío, por eso recién la saco de la heladera Como les voy a mostrar todo el tiempo que lo tengo puesto, o sea 20 minutos me hice una agüita limonada que bueno, me lo puse acá porque es hermoso, como lo regaló mi amiga Meli y bueno, le puse la limonada y le corté todas las rodajitas de limón así que voy a estar tomando esto riquísimo y vamos a ver cómo resulta esta mascarilla primero me voy a atar el pelo para despejarme la cara ya me lavé bien, profundamente así que ahora lo vamos a estar probando ahora me voy a probar la mascarilla me la voy a abrir así que es muy fácil porque a mí me cuesta muchísimo abrir todos los envases no sé si ustedes me siguen hace mucho pero si lo vieron en todos mis videos que tengo que abrir algo me cuesta un montón así que bueno, ahí tiene es como hiper baboso acá tengo un espejito así que me voy a estar mirando y miren cómo es como muy gelapinoso, no sé parece como papel hiper mojado bueno, ahora lo abro con mucho cuidado porque no se nos puede romper ah, viene bien mojado así que seguramente nos va a hidratar profundamente y a ver cómo es es tan blando así que no es que si uno no es bruto no, no se va a romper pero uh, viene de los dos lados mojado y eso sí es rarísimo bueno, me voy a mirar ahí para que creo que de cualquier lado va porque total está mojado en todo en todos los lados así que bueno no sé si yo es porque tenga mucha frente pero bueno, me llega hasta ahí nomás es hiper fresca medio raro hablar así pero bueno y ah, lo podemos estirar para aplicarla mejor es como fría y aparte que yo se la estoy probando justo hoy que hace medio fresquete pero bueno la hidratación de la piel igual se necesita siempre así que bueno y dice que le pasemos las yemas para que se penetre bien yo soy bastante achinada o sea, tengo los ojos achinados así que tampoco es que me ah, también es como que hidrata todo de acá bueno la nariz llega hasta acá nada más por lo menos a mí me llega hasta ahí y de frente debe ser que tengo un montón así que por eso voy a poner así para pegarlo bien se siente como raro bueno, no voy a hablar todo este tiempo así que voy a estar 20 minutos son las 17.41 ahí se ve creo o acá a las 6 me lo saco y les muestro el resultado y y les cuento todo así que bueno mientras tanto voy a grabar qué hago mientras estoy esperando 20 minutos me siento como de una película de terror sinceramente veo poco y es como que no sé espero que sea bueno el resultado por ahora no me pica nada y yo que soy como un desastre para estas cosas de tengo siempre alergia a todo así que bueno qué rico que es esto y lo que voy a hacer ahora es mirar algunos videos de mis amigos de youtube videos los canales que siempre consumo y seguramente en 20 minutos se me pasan en serio voy a ver qué onda qué podemos ver mi amiga Meli me parece que ya vi su último video sí este ya me lo vi ahora me puse cagar de la risa así que me estoy mirando este programa y bueno ahí pueden ver que la hora es esa 17.52 así que bueno tengo que esperar 8 minutos 8 minutos más más o menos para sacármelo me voy a sacar la mascarilla ya son las 6 y un minuto dos así que a ver acá tengo celular para que conviene mi palabra 18.02 vamos a ver no me pico la cara nada me voy a mirar acá para sacármelo ya se medio que se me pegó acá pero sigue mojado igual cada tanto me lo iba pegando ven que se pega porque sigue como mojadito pero no me dio nada de impresión pensar que es con pava de caracol pero bueno así que me lo voy a sacar es buenísimo me quedó como mojado y no sé pero sinceramente bueno no no sale sucio nada pero siento como hiper hidratada la cara no sé si bueno ahora espero que se me seque no sé si secármelo o no pero tampoco es que estoy tan mojada o sea tengo un poco más en la nariz y un poquito acá no me llegó hasta acá porque como le dije yo creo que tengo una frente gigante así que por eso no me alcanzó todo el papel pero bueno ahora les muestro como siento la sensación vamos a esperar un poquitito más y les cuento lo que siento bueno lo que me olvidé de contarles es que no tiene aroma y o sea no tiene olor desagradable así que bueno no sé siento como todo refresco y ahí les voy a mostrar un poco hiper cerca pero siento como que me dejó fresca fresco fresca la cara y lo de suavidad no lo siento tanto debe ser porque me dejó así como un poquito pegoteado tengo todavía entonces estoy esperando que se seque profundamente pero igual quizás también lo tenía muy reseca porque ahora en invierno es como que la full uno está hiper bueno es invierno pero ya hace frío así que uno está como muy deshidratado me parece no sé no tomamos siempre yo no tomo tanto líquido así que por ende ni idea pero no sé si lo ven ahí ya se secó en algunas zonas acá todavía me siento como pegajoso así que bueno pero no fue una experiencia desagradable para nada y me pasó volando me miró un video y miré un poquito la tele y ya está me terminé la limonada que me había hecho como es y bueno nada estuve también sacándome foto para la miniatura que bueno no sé si voy a usar esa porque también la luz está un poco rara pero bueno no siento como suavidad sinceramente pero sí siento fresco bastante fresco la cara y y bueno por ejemplo esta parte que no me puse nada porque no me llegó y esta y acá siento una diferencia de de que sí está como más hidratada obviamente y también un poquito pegajosa pero no es la cosa que te deja las manos pegadas en la cara sino bien bueno a mí me gustó como linda experiencia espero que a ustedes también les haya gustado acuérdense de pasar por el canal de Meli que ya también va a estar probando una mascarilla este es un colaborativo que hago con ella van a venir muchísimos más obviamente porque nosotros somos amigas y canales amigos que vamos a estar siempre compartiendo cosas y bueno acuérdense de que si les gustó este video pongan manito arriba suscríbanse y nosotros nos vemos en el próximo video un beso chau 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 chau